Hola, soy Eva y te doy la bienvenida a mi canal Comenzamos Hoy voy a hacer una receta con coles de bruselas No, no cambies de canal, porque hoy te voy a mostrar cómo hacer estas coles de bruselas y quitarles esas notas de amargor que suelen tener Lo primero que vamos a hacer va a ser lavarlas Las partimos por la mitad y en un bol vamos a preparar un pequeño aderezo Le vamos a añadir sal, una cucharita de sal un poco de pimienta molida una cuchara de pimentón o paprika una cuchara de sésamo un poco de aceite de oliva, una o dos cucharas una de vinagre de manzana y le vamos a añadir también un poquito de mostaza de mostaza de billón, en grano la que más os guste, incluso mostaza dulce Lo mezcláis bien y vamos a añadir nuestras coles de bruselas ya lavadas Con las manos bien limpias lo vamos a mezclar todo Mientras las voy mezclando te voy contando un poco algunas de las propiedades que tienen las coles de bruselas Es una verdura muy nutritiva de la familia de las cruciferas como el brócoli o como la coliflor además tiene un alto contenido en fibra tiene ácido fólico, tiene potasio, vitamina C, vitamina K Sí hay que ponerlas algún pero a esta verdura es que es un poquito amarga pero lo vamos a solucionar asándolas Asar las coles de bruselas carameliza su azúcar natural y suaviza esas notas amargas que suelen tener Así que las vamos a introducir en el horno a 180 grados durante unos 30-40 minutos Subimos la temperatura a 200 grados otros 5 minutitos y tenemos unas coles doraditas, crujientes y riquísimas le añadimos un chorrito de aceite de oliva por encima y ya estarían listas para comer Espero que os haya gustado el vídeo de hoy si es así, denme un like Te animo a que te suscribas al canal si no lo has hecho ya y hasta el próximo vídeo